Mira, mira, estoy grabando A ver ¿Viste? Me bajo la vida toda de dos golpes ¿Viste? De un golpe me bajo De 11.000 De un golpe Ya está Que vienen los cumbitos a dar por culo No me pueden dar por culo No lo pueden matar Si el que te lo maten es la malete de tener que volver a llevar Pero al final no cumple esto Pero bueno, si no lo pueden matar No tiene 6 tetitos No lo sé Bueno, voy a recargar la dieta A ver si entiendo No lo sé Y como lo puedo dejar en el ordenador de atrás Pues aunque quisiera identificar Una de esas las 6 tetitos No Porque esta hay otra que distinta A ver si eso es normal 11.000 enterito Me dejó 800 De un golpe No A ver si el caballero No A ver si el caballero No, a ver si el caballero No, a ver si Es un parque cuatico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!